Hoy en UTP Certifica les presentamos el ensayo para determinar el coeficiente de fricción del concreto en un tubo de acero bajo la norma ACI. La prueba consiste en que nosotros este cilindro lo vamos a voltear para que este espacio nos sirva de camino cuando le metemos carga al concreto y el concreto rompe la fricción y comienza a bajar. Entonces eso es lo que vamos a realizar, calculando la carga con que se rompe la fricción para que él se mueva y el área circunferencial que tiene el concreto, determinamos el esfuerzo de fricción que tiene este concreto con el tubo de acero. Para la prueba se llenan 12 cilindros de acero con concreto dejando 3 centímetros antes del borde superior libres. Una vez fraguado el concreto se procede a realizar el ensayo a los 3, 7, 14 y 28 días. Utilizando la máquina universal de ensayo de 100 toneladas se procede a aplicar presión al concreto dentro del cilindro verificando con un deformómetro su resistencia. Personal del laboratorio verifica las mediciones que va arrojando la prueba. Al tener todo esto lo que hacemos es plotear esa gráfica y observamos que su comportamiento aquí es lineal. En el punto máximo donde ya rompe la fricción ya comienza a descender en una forma no lineal. Y eso nos indica a nosotros que ya lo que está trabajando es el cuerpo ensurrarse, no hay adherencia. Lo que nos interesa es este punto máximo. Este punto máximo de la carga la dividimos entre el área y nos da que es 23.33 kilos por centímetro cuadrado o la prueba anterior que manejamos, porque ya hemos visto la tercera prueba que hace 3, 7, 14, la tercera prueba que hacemos. Lo que consiste esto es lo importante que todos los elementos se hagan de la misma mezcla y en el mismo momento. Esta prueba permitirá conocer la resistencia del concreto a los 28 días de fraguado ya que será utilizado en construcciones marinas. El alcance en la construcción es que ellos tienen que garantizar que el pilote va a trabajar en condiciones marinas con adherencia en el tubo. O sea que no va a ser un concreto que se eche ahí como si fuera algo que no va a hacer ningún trabajo. El concreto tiene su función, adherirse al tubo para darle la capacidad. ¿Sabías que? Para este ensayo se utilizaron 12 elementos para probar 3 en 4 pruebas distintas. La norma ACI estipula que el valor de la resistencia del concreto válida es a los 28 días. El concreto utilizado es una mezcla de cemento, arena, piedra, aditivo plastificante y un aditivo expansor que permite que el concreto se expanda y coja presión en el tubo.